Buenos días, vamos a visitar nuestro viejo cementerio, hoy día ya clausurado, pero que aquí continúan reposando los restos de muchos de nuestros familiares, que no se han trasladado, no han sido trasladados al cementerio nuevo. Aquí tenemos la famosa tumba de Melitón Serrano, que fue secretario de este pueblo, que en sus últimas voluntades dijo que se le enterrara justo a la entrada para que todo el mundo le pisara. Aquí vemos las tumbas que son las más antiguas que hay en el cementerio, son estas de por aquí. Pero que todavía, a pesar de ello, conservan sus viejas luces de hierro fundido. Aquí vemos todas las curiosidades de este cementerio, la tumba de don José Asunción Hernández, párroco de este pueblo, que falleció en el año 1939, a los 54 años. Y que, bueno, todos los años ha tenido toda su vida, desde que murió, pues algún ramo de flores, porque alguna vecina agradecida por circunstancias especiales la ha estado poniendo siempre su ramo de flores. Y hoy también tiene ahí su ramo de flores, su par de ramo de flores. Como se ve, pues el terreno ha ido cediendo, en algunos casos. Aquí vemos alguna sepultura más antigua, pero que veis que, como están de cuidadas y rehabilitadas. Hay algunas cruces de las antiguas sepulturas que se trasladaron al cementerio nuevo. Aquí está parte de... están mis abuelos, mi abuela Miguel y mi abuela Francisca. Aquí tenemos un ramo solitario, que suponemos que estará puesto donde actúo en su día alguna sepultura. Y aquí tenemos la sepultura de Aureliano, del señor enano y de Anati. Siempre con su cúmulo de flores, recordatorio de sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, como todos los demás. El cementerio, como se ve, está completamente rehabilitado. Y creo que se conservará así durante muchos años, porque para nosotros es un elemento etnográfico que también da parte de identidad a nuestro pueblo. Porque aquí están, ya digo, todos nuestros antepasados, o muchos de nuestros antepasados, que construyeron el pueblo que hoy disfrutamos. Bueno, pues vamos a ir ahora al cementerio nuevo. Tenemos allí al fondo. ¡Gracias! 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 Gracias! que en esta manera de crearles en este día. Aquí vemos un poco como está ya el cementerio. ¡Uso es muy genial! Y después decreas todo ya archives. ¡Gracias a ver! ¡S realizing! じゃあ le están de repente en 10 minutos en 10-2021, siempre la pinta o reunionen en 11 horas que se juntan. Bueno, impeccje ha deover el challenges Pop. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.